...presentación de su disco y me han dicho que pusieron el Teatro Quintero en pie. Estoy súper ilusionada con el Primo Quemada se llama Copla y la verdad que estoy deseandito que empiece. Quizás las tablas del Teatro Quintero esta noche para mí es un orgullo muy grande... ...porque es una recompensa a todo el trabajo tan grande que estoy haciendo en el programa. Que te pongas lo menos nerviosa posible porque yo estoy atacado también, es que es normal. Tú no te preocupes y sabes que tú veras como esta noche a ti el público te pone un 40, seguro. Esta noche pienso poner Quintero en pie. Y sabes que lo va a ser de maravilla esta noche porque ella es una artista de los pies a la cabeza. La verdad que el cartel de esta noche es todo un lubazo, con Diego Benjume y con Sandra Cabrera, vamos. El placer más grande del mundo. Vamos que empezamos. Mi vida es una copla. La mía es un drama. Y ahora vives en Almonte. En Almonte. Mujer tiene una peluquería allí y llegamos al final de mes por los pelos. No voy a decir que es la peluquería allí porque... No voy a decir que es la peluquería allí porque no voy a decir que es la peluquería allí. ¡Isabel Rico! Isabel ha cantado súper bien. Yo a Isabel le doy hoy un 40. Con los bellos de punta vamos a estar. Aquí se pone una de las nerviosas, pero un reloj. Y estamos a relajar. Para mí ha sido inolvidable.